Muy buenos días mi gente, gracias por despertar con nosotros ya en este miércoles mitad de semana, si está desayunando muy buen provecho y es momento de ver cómo van a estar las condiciones del clima para que planee todas sus actividades para esos próximos días. Y es que continúa ingresando al país un frente frío que estará provocando un descenso en la temperatura, probabilidad de lluvia, aunque es de corta duración estará afectando el noroeste del país. Para mi gente de aquí de la Ciudad de México para este día tenemos probabilidad de lluvia, es muy bajo el pronóstico de lluvia, solamente un 30% se pudiera presentar, algunas lluvias en la tarde alrededor de una hora nada más. Todo el día estaremos con temperaturas muy cálidas, máximas de 26 grados y bueno pues lapsos nubosos durante el transcurso del día. Ya para mañana el pronóstico de lluvia baja considerablemente alrededor de un 5%, es muy bajo y estaremos disfrutando de un fin de semana con temperaturas muy cálidas, máximas de 26 y hasta reportar 27 grados. Hoy para mi gente de Monterrey un cielo muy nublado y una máxima de 25 grados y en Guadalajara estarán disfrutando de un cielo despejado, excelentes condiciones de cielo y temperaturas pues extremadamente calurosas, 30, 33 grados como máxima. Para este miércoles León 28, aguas calientes también mismas condiciones y probabilidad de fuertes lluvias, hoy para Oaxaca y también para Cuernavaca, a extremar precauciones, carguen con su paraguas porque si lo van a necesitar para toda mi gente de Oaxaca y Cuernavaca. Hoy puebla también estas mismas condiciones y el puerto de Mazatlán, excelentes condiciones de cielo soleado. Hoy, 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 sueña, hoy, 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 baila, hoy, 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 mueve rico tu cintura.